Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La sigo a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Pequeña Bullpip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Dejé a las quietas y vendrán a casa, meneando sus colitas Pequeña Bullpip, buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpip, se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpip, perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas La pequeña Bullpip, perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bullpip, perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bullpip encontró sus ovejas bebiendo agua en un charco cerca Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bullpip encontró sus ovejas bebiendo agua en un charco cerca Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bullpip, perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero dónde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero dónde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies La canción del ABC ABCDEFG ABCDEFG H, I, J, K, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, Q, R, S, T, U Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar no corras Por favor brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes esvenir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Veo un elefante con una larga trompa Se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro Que está resoplando Su pelo es muy pesado Y está resoplando No te le acerques Porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua Están haciendo ruido Atrapando peces Están haciendo ruido Las pequeñas focas Están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono Escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname y vacíame Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en una cama Un monito saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenas Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty 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 no pudieron unirlo otra vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña otra vez subió Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña otra vez subió Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña otra vez subió Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña otra vez subió Itzibitzi araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña por un tubo subió 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 Salió el sol y secó toda la lluvia Itzibitzi araña por un tubo subió Este anciano juega uno Juega nick-nack por un tubo subió Juega nick-nack con mi tambor Con un nick-nack patiwack Tal hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega dos, juega en knick-knack con mi zapato Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega tres, juega en knick-knack sobre mi árbol Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cuatro, juega en knick-knack sobre mi puerta Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cinco, juega en knick-knack con mi panal Con knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega seis, juega en knick-knack con una rama Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega siete, juega en knick-knack sin parar Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega ocho, juega en knick-knack sobre mi entrada Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega nueve, juega en knick-knack en mi viña Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega diez, juega en knick-knack con mi gallina Con un knick-knack, paddywhack, dale un hueso al perro Este anciano rodó Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño Es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Tenemos uno y dos Tres, cuatro y cinco Tenemos uno y dos Tres, cuatro y cinco La canción La canción de los números Ayúdame a cantar La canción de los números La canción de los números Ayúdame a cantar La canción de los números Seis, luego siete, ocho, nueve y diez Seis, luego siete, ocho, nueve y diez La canción de los números, ayúdame a cantar La canción de los números La canción de los números Ayúdame a cantar La canción de los números Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez La canción de los números, ayúdame a cantar la canción de los números La canción de los números, ayúdame a cantar la canción de los números Johnny, Johnny Si mamá, casi listo Si mamá, te pones los zapatos Si mamá, muéstrame Está bien mamá Johnny, Johnny Si papá, estás desayunando Si papá, estás mintiendo No papá, abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá, vas a la escuela Si mamá, date prisa Si mamá, despídete Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si maestro Estás coloreando Si maestro Muéstrame Está bien maestro Lo haces muy bien Gracias maestro Johnny, Johnny Si conductor Te vas a sentar Si conductor Estás mintiendo No conductor Muéstrame Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si papá Estás cenando Si papá Estás mintiendo No papá No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá Estás durmiendo Si mamá Ve a dormir Si mamá Buenas noches Johnny Buenas noches Mamá Cinco patitos Fueron a nadar Por las colinas Y más allá Uno traía en un saco El almuerzo Y yo a los otros Con un cuac 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 Y yo a los otros Con un cuac Cuac Cuatro patitos Compraron el desayuno Comieron hasta No querer comer más Uno comió Mucho pastel Deseó jamás Haberlo puesto En su plato Deseó jamás Haberlo puesto En su plato Tres patitos Corriendo están Haciendo sonidos De cuac Cuac Uno de ellos Cantó una canción Trató de que los otros Cantaran con él Trató de que los otros Cantaran con él Dos patitos Saben tocar Por la colina Tocan instrumentos Uno de ellos Muy alto tocó Por lo bien que tocó Una multitud llegó Por lo bien que tocó Una multitud Llegó Un patito Solo se quedó Se le hizo tarde Y a casa volvió Llamó a los otros Con un cuac 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 Y los otros No tardaron en llegar Y los otros No tardaron en llegar Cinco patitos Nadando van Disfrutan pastos verdes Y cielo azul Ven a su mamá Y corren hacia ella Ese día tuvieron Mucha diversión Ese día tuvieron Mucha diversión Campana Ding dong El gatito está en el pozo ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town ¿Pero qué travieso fue? Porque era un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana ding dong El gatito está en el pozo ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny's Town ¿Pero qué travieso fue? Porque era un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero Campana ding dong Campana ding dong Campana ding dong ¿Quién lo sacó? Ahogar Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas ¡Gracias! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Gato, gatito! Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla Gato, gatito, ¿qué es? Gato, gatito, ¿qué sé? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pregunto qué serás, muy arriba tú estás, como un diamante en el cielo. Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás. Brilla, 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 brilla estrellita. Brilla, 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 brilla estrellita. Brilla, 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 brilla estrellita. Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, 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 rugir Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Música Escuchas al burro hacer jíjajo, escucha al burro hacer jíjajo Escuchas al ganso hacer gluh, 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 escucha al ganso hacer gluh, gluh, gluh Música Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña Fue el otro lado de la montaña El oso fue a la montaña Fue el otro lado de la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña Fue todo lo que pudo ver Fue todo lo que pudo ver Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Ya bebé no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro Si el perro llamado Robert no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirá siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también Mejillas rellenitas Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Linos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí 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 Solo di Sí 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 Mejillas rellenitas Barbilla Barbilla con hoyuelo Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Cabello rizado Estamos constru,... Cabello rizado Cabello rriendo Cabello rizado ¡Suscríbete al canal! Papa oveja negra tienes lana, si puedo sacar tres bolsas llenas, una para el amo, una para la señora y una para el niño que vive allá por la calle. Papa oveja gris tienes lana, si puedo sacar tres bolsas llenas, una para el amo, una para la señora y una para el hombrecillo que vive allá por la calle. Papa oveja negra tienes lana, si puedo sacar tres bolsas llenas, una para mi familia, una para la reina y una para aquella niña que le encanta cantar. Life Dos pajaritos flacos sobre una pared, uno es Peter, el otro es Paul. Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Vuelve Peter, vuelve Peter, vuelve Peter Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Dudu cruz big yoko y se abil con las chicas Y tsunami rayo cruz andrey de la música y se abil con las chicas ¡Suscríbete a la música y se abil con las colores! Más